Muy buenos días a nuestros amigos de Portafolio Veracruz, a quienes nos siguen a través de nuestra fanpage y también a través de nuestro portal de internet, www.portafolioveracruz.com Nos encontramos esta mañana de miércoles aquí en la colonia Anacarreto, donde el día de ayer se llevó a cabo un desalojo. Ayer les estuvimos transmitiendo este operativo que se llevó a cabo para desalojar alrededor de entre 80 y 100 familias a través de un operativo en el que apoyó la policía estatal con un aproximado de 150 elementos. Regresamos aquí al lugar de los hechos para ver cómo luce un día después. Y lo que podemos observar, pues es que ya varias casas que estaban aquí edificadas o hechas a base de madera, a base de lámina, pues ya fueron derrumbadas. En este momento, pues están ya desmantelando la mayor parte de las viviendas que ayer fueron desalojadas. Ayer se dio oportunidad a los vecinos de sacar sus pertenencias del interior de estas casas. Pudieron sacar, pudieron rescatar pues muebles, pudieron rescatar televisores, pudieron rescatar sus camas, la estufa, el refrigerador. Pues lo que estaba al interior de estas casas, de estas viviendas, los vecinos se quejaron de que no se les avisó con anticipación, no se les envió un aviso para el desalojo y dicen les llegaron de manera sorpresiva el día de ayer con los elementos de la policía estatal, por lo cual pues alrededor de 80 a 100 familias se quedaron sin hogar. El día de ayer, muchos se fueron, o algunas personas se fueron con sus familiares, otros dijeron no tenían a dónde ir, pues no conocen a nadie más en Veracruz, así que pues quienes tienen otra familia, quienes tienen o quienes tuvieron a dónde ir, sus pertenencias fueron trasladadas allá, en el caso de quienes no tenían a dónde llegar, pues se les ofreció que sus cosas fueran guardadas en una bodega, mientras tanto, porque pues aquí en estas casas ya no podían estar. Así es como luce en este momento esta zona, es como si hubiera pasado prácticamente un huracán por aquí, por esta colonia Anacarreto que se encuentra aquí en Lomas de Tarimoya y donde continúa el desmantelamiento de estas casas. Muchas familias, pues la mayoría ya se fueron, ahí vemos que están ya tirando, algunos trabajadores están tirando las láminas, están tirando las casas que decíamos estaban hechas a base de madera y pues lo que quedó aquí pues solamente fueron estos restos de estas casas de las familias que tenían habitando aquí más de 25 años y que por no contar con pues obviamente las escrituras de estos terrenos pues obviamente fueron desalojados. Ayer el señor Francisco Pineda, quien pues asegura ser el dueño de estos terrenos, nos decía que la líder de esta colonia que lleva el mismo nombre, Anacarreto, pues se había encargado de vender los terrenos, los lotes a estas familias. Sin embargo, ella no tiene ninguna autoridad porque dicen, pues ella no es la dueña de los terrenos, son ellos, dicen la familia Pineda y por lo tanto, pues interpusieron una demanda en contra de estas familias, la cual se ganó y ayer llegaron con la orden de un juez para desalojar estas casas. Muchas familias argumentaron ayer que habían pagado por sus terrenos, que le habían pagado a la señora Anacarreto, que le habían pagado al señor Francisco Pineda, sin embargo, hay un conflicto legal que hasta el momento pues no se ha podido solucionar y mientras no se define, pues ya estas familias se han quedado sin hogar. Aquí podemos ver cómo es que están desmantelando las casas, les repito, que eran a base de lámina principalmente, también de madera. Muchas personas recogiendo lo último que quedó de sus pertenencias, otros rescatando pues láminas, lo poco que se puede rescatar de lo que quedó de estas casas porque pues obviamente ya no pueden habitar aquí. Aquí vemos incluso que están en una camioneta trasladando madera, la antena de BTV porque hay que mencionar que aunque muchas casas, la mayoría de las casas aquí son de lámina de cartón, cuentan con este servicio de cable, ya sea DISH, ya sea BTV, cuentan con el servicio. Esta es una de las colonias consideradas como un bastión priista aquí en el puerto de Veracruz. Esta colonia es liderada por la señora Ana Carreto, es una colonia irregular, no cuenta con los servicios básicos como podemos observar, no hay servicios de nada, de drenaje, no hay servicio de luz, no hay servicio de… no hay obras de infraestructura, no hay pavimentación obviamente, debido a que pues es una colonia completamente irregular que se llegó a habitar desde hace, le decía, más de 25 años. Aquí vemos una de las casas que también el día de ayer fue desalojada, una de las pocas casas que está hecha con material de cemento, de varilla, y que estamos viendo ya la están derrumbando, el día de ayer esta también fue desalojada y ahorita hay trabajadores que ya la están echando abajo, el patrimonio prácticamente de una familia que llegó a vivir aquí, pero que debido a esta situación, a este conflicto legal, que le comento con la familia Pineda, con la señora Ana Carreto, con la líder de esta colonia, pues han perdido su hogar. Ya no hay elementos de la policía estatal en este momento, se retiraron, estuvieron presentes el día de ayer, también hubo presencia de los elementos de la marina, ahorita solamente estamos viendo a los vecinos que habitaban y muchos que siguen habitando en esta zona. Hay preocupación por parte de los otros vecinos que habitan aquí, también en esta colonia, en otras casas, porque temen que también les pase lo mismo, que sean desalojados, y entonces hace unos momentos incluso estaban reunidos en una junta para ver qué es lo que va a pasar, porque temen que también sean desalojados, algunos dicen que le han pagado por sus terrenos a la señora Ana Carreto, otros dicen que le han pagado al señor Francisco Pineda, lo cierto es que pues no tienen escrituras, ni tienen cómo comprobar pues que sean dueños de estos terrenos. Aquí podemos ver pues cómo siguen desmantelando aquí estas casas. A ver si tratamos de platicar con algunas de las familias que se vieron afectadas con el desalojo el día de ayer. Muy buenos días señora, ¿cuál es su nombre? Tomasa Nicanor. Doña Tomasa, ¿usted resultó afectada con el desalojo del día de ayer? Pues porque hay que levantar todo, hay que llevarse todas las cosas, y verdaderamente pues tenemos que, que pues, buscar o le guardar las cosas para, luego este, a ver si no, si volvemos a entrar, acomodar las cositas, porque ya ve que no tenemos mucho, pero hay que cuidar lo que tenemos. Así es. Doña Tomasa, ¿usted cuánto tiempo tenía viviendo aquí en, en esta colonia? Pues yo creo casi veinte años. Sí. ¿Desde hace veinte años ocupaba este, este lote? Primero estuve acá por, por arribita y ya después me pasó doña Ana para acá. Y ayer le informaron que tenían, que tenía que desalojar. Bueno, con este operativo que llegó, tuvo que desalojar cualquiera. Así es, tuvieron que desalojar. ¿Cuántas personas vivían en su casa? Pues yo prácticamente, porque estaba aquí mi, mi nieto, pero se tuvo que ir, porque se enfermó, y se tuvo que ir con su mamá, y ya me quedé solita, mientras, pero este, yo, nada más, yo sola. ¿Usted sola vive en esta casa? Sí. Sí, porque este, pues está feo, pero uno quiere, ya ve que uno está grande, ya quiere su privacidad. Ahorita usted no lo sabe, pero así es, así es. Oiga, doña Tomasa, y ahora, ¿qué va a ser? ¿A dónde se va a ir? Mande. ¿Ahora qué va a ser? ¿A dónde se va a ir? Pues ahorita, este, estoy con mi hija, este, ahí, puse las cosas, allá afuera en el patio, las tengo tapadas, pero no sé qué va a seguir, necesito preguntar qué va a seguir, no sé qué vaya a pasar. Le informaron algo el día de ayer, no sé, la líder, la señora Ana Carreto, los dueños, el señor Francisco Pineda, ¿les dijeron algo? No, nada, no hablamos con nadie, porque había mucho, este, estábamos muy ocupados. No, no hablamos con nadie, y, pues, no sé qué siga, no sé cuándo, tengo que esperar, tengo que esperar para preguntar, qué sigue, qué se va a hacer, porque debemos esperar que se calmen las cosas, para ver qué se, qué se puede hacer, porque, pues de por sí uno tiene que esperar, y, hasta cierto punto, ser controlado, porque, ya ve que, que, que pues no nos podemos violentar, porque las cosas tienen que ser calmadas y en orden, y ya después se verá, lo que, lo que sigue, ¿verdad? Pues, a ver, no le sabía decir que va a seguir. ¿Usted había pagado, por este, por esta casa donde habitaba, por este lote, por este terreno? cuando entramos, sí, dimos este, este, unos centavos, y sí. ¿Cuánto llegó usted a pagar? Ah, aquí con Doñana, este, cuando entramos, este, dos mil quinientos, ¿no? Ajá, gracias. ¿Y ya de ahí, ya no pagó nada? No, porque pues estaba esperando, que van a componer, que van a componer, y no componen nada. Pues a mí que me hubiera gustado, porque yo quería vivir de otra manera, pero mire cómo vivimos. Quería uno, quizás hacer un cuartito de, de blog o alguna cosa, porque sí da miedo, porque se imagina cómo estuvo, ahora con lo que pasó hace poco. Entonces, este, pues, está feo, y quisiera uno algo más protegido, pero no se puede todavía, porque no es de uno, no puede uno decidir, ni, ni disponer de nada, hasta que no, no sé. Usted cuando llegó a vivir, dice que pagó dos mil quinientos pesos, hace veinte años. Eh, ¿a quién le pagó? A doña Ana. Y con la familia Pineda, que es la que dice, es la dueña de este terreno, ¿no tuvo acercamiento con ellos? No, no, yo no tuve acercamiento con ellos. Andamos en eso, porque, pues, este, pues como él es el dueño, yo creo que lo lógico es, ponerse de acuerdo con él, es lo más natural, porque, todas las cosas tienen su dueño, y tenemos que respetarlas. Pienso yo, ¿no? Así, entonces, pues, eso sería muy bueno. Y el día de hoy, pues, están terminando de recoger, lo que les quedó de ayer. Terminando de recoger, todo lo que, pues, lo que quedó, y ya luego, pues, a ver qué sigue, a ver qué sigue, no sé, ¿usted qué cree? Pues ahí es. Sí, entonces, pues a ver, a ver qué nos dicen, a ver qué pasa. Le agradecemos, doña Tomasa. Andrés, muchas gracias, y que les vaya bien. Muchas gracias, doña Tomasa. Pues ahí está una de las historias, doña Tomasa, que dice, vivía, vive aquí, o vivía aquí, desde hace 20 años, y que, pues ayer, la desalojaron, de su vivienda, dice, pues, no, se había pagado, dice, le pagó, cuando llegó a la señora Ana Carreto, por ocupar este lugar, sin embargo, pues ayer llegaron los dueños, a reclamar sus terrenos, y tuvieron que desalojar, y es así, lo que está ocurriendo, el día de hoy, aquí en la colonia Ana Carreto, ahí vemos a más familias, porque fue, fue a lo largo de esta cuadra, donde están estas viviendas, donde se llevó a cabo el desalojo, podemos observar, pues a, a varias personas, decíamos que están recogiendo, lo, lo poco que quedó, después de que ayer fueron sacadas sus pertenencias, en su mayoría, todavía vemos aquí, están tratando de, de salvar más cosas, buscando entre los escombros, todavía sus pertenencias, los vecinos, le decía, que habitan en, en otras zonas también, más en las otras casas, pues también tienen, preocupación de qué es lo que va a pasar, con ellos, si los van a desalojar o no, porque están en la misma situación, no son dueños de los terrenos, no, tienen escrituras, y pues, las siete hectáreas que están en esta zona, pues están en disputa legal, porque, pues no saben qué es lo que va a pasar, a ver si tratamos de platicar con otros, de los vecinos, muy buenos, muy buenos días, eh, bueno, ahorita a ver, platicamos, está hablando por teléfono, o platicamos con usted señora, ¿cuál es su nombre? Teresa Olayo, Nerisa, Teresa Olayo, Teresa, doña Teresa, usted se vio afectada ayer con los desalojos, pues hasta ahorita, gracias a Dios, no, no llegan a el área donde yo estoy viviendo, el cual también me tiene con pendiente, porque pues lo mismo que pasó aquí, puede pasar allá, ¿sí? Y pues, ahora sí que allá, se están pagando esos terrenos, al menos yo como colona, en nombre de mis compañeros colonos, quisiera que el señor gobernador, pues ahora sí que si él firmó, o es el que se encarga de firmar las órdenes de desalojo, pues que por favor, no nos desampare, que nos dé un lote a donde, gobierno del estado, creo yo que deben tener tierras en donde, a sentar a las personas afectadas, ¿sí? Somos ciudadanos, el señor licenciado, el señor gobernador también, él es gobernador ahorita, pero no deja de ser un ciudadano, ¿sí? El cual él, supuestamente, como gobernador, está para apoyar al ciudadano, ¿sí? Entonces, pues de mi parte, yo la verdad quisiera igual, que nos mande, no sé, a demostrar, que en donde, al menos en donde, en el área donde dice que es de la señora Ana Carreto, pues que nos demuestre con papeles, el cual él, declara que sí, es derecho, esas tierras, para poder seguirlas pagando, porque no tiene caso, que en realidad, se esté pagando algo, que nunca va a ser tuyo, y a lo último termines en la calle, como ahorita está sucediendo aquí, es injusto, ¿sí? Es injusto. Ahorita, como se encuentra la situación, no es fácil tener un dinero en bolsa, ¿sí? Cuesta mucho ganarlo, y si estamos asentados en esta colonia, estamos por una grande necesidad, porque no tenemos donde vivir, y no es justo que hagan este atropello al ciudadano, ¿sí? Porque cuando piden votación, todos estamos dando el apoyo al mejor postor, al que mejor tiene propuestas para el ciudadano, y si uno apoya al mejor, ahora sí, el que da mejores propuestas, ¿por qué? Cuando ya están allá arriba en su mesa, en su poder, ya nos traicionan de esta forma también, a lo mejor, unos son priistas, otros son panistas, otros son PRD, pero pues, al final de cuentas, no dejamos de ser ciudadanos, ¿sí? Y como ciudadanos, siempre han dicho, que nuestro voto es libre, ¿sí? Pero entonces, tampoco es justo, que si por unos justos o pecadores, vayan todos parejo, ¿sí? Necesitamos aquí un apoyo, que el gobernador, ahora sí, nos eche la mano, ¿sí? Nos auxilie. Hace unos días, pasó un censo, por todos los hogares, esperemos, que no sea una traición, porque entraron haciendo un censo, diciendo que supuestamente venían, dando apoyo del gobierno, ¿sí? Del señor Yunes, aquí a la colonia. Que él nos dé la cara, o que venga, a brindarnos apoyo aquí, porque en realidad, a muchos, ya se nos metió ahora la idea, ¿sí? Ya se nos metió ahora la idea, de que esas firmas que vinieron a levantando, supuestamente ofreciendo apoyo, las hayan utilizado para este mal, ahora sí, desalojo que están haciendo, ¿sí? no se sabe, ya no se sabe ni, si tener confianza, o no tener confianza, ¿sí? Que nos den el apoyo, por favor, ¿sí? Oiga, doña Teresa, y dice que usted está pagando a los, está pagando por su terreno, ¿a quién le está pagando en su caso? A la señora Ana María Carreto Sánchez, ¿sí? ¿Cuánto le ha pagado usted? Mire, yo, hablando la verdad, yo le llevo pagado poco, hasta ahorita, hasta ahorita, y no me da pena decirlo, porque yo, como muchas somos, yo hasta ahorita a la señora le he dado 3 mil pesos, y por lo mismo también, de todo lo que se está dando a, que se están presentando los problemas, por lo mismo, temo, temo, seguir soltando más dinero, ¿sí? Temo, ¿por qué? Porque los recibos que están dando, pues, ese recibo, al menos, allá, jurídico del ayuntamiento, que tiene un año que se llevó a presentar ese papel, mismo jurídico del ayuntamiento, dijo que no tenía validez, entonces, ¿cómo es? Pues, yo por eso me retuve a seguir dando. Ahora, tenencia de la tierra anduvo por acá ayer, ¿sí? Cuando tenencia de la tierra vino, cuando supuestamente ya estaba en proceso de legalización la parcela, la parcela y no sé qué tanto rollo. Ayer andaban, nunca tenencia de la tierra nos reunió como para mantener la calma, señores, miren, es este tramo, este tramo, mantengan la calma, miren esto, así o se les va a apoyar, no. Ahora sí que nos veían como bichos raros, ¿sí? Entonces, no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa, ¿sí? ¿En cuánto tiempo ha pagado estos tres mil pesos, doña Teré? Pues, yo los di juntos, porque supuestamente... ¿Hace cuánto tiempo? Hace como siete meses, siete, ocho meses, ¿sí? ¿Y usted lleva viviendo cuánto tiempo aquí? Aquí, de hecho, soy fundadora de la colonia, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo? Desde hace veinte años, ¿sí? Soy fundadora de la colonia, el cual no sea... Siempre nos la llevamos a puras cooperaciones y todo, voluntarias. No voy a señalar a la señora como otras cosas, no, no, no. Cooperaciones que se ha dado han sido voluntarias, ella nunca ha presionado a nadie, ¿sí? Como igual, ahorita con lo del contrato de... para tomarse uno en cuenta en lo de los terrenos y todo, si era necesario, decía ella, que se diera. Ahora, vino Televisa también, y supuestamente se llevaron papeles y todo, bueno, entonces, no, si supuestamente habló el señor, el de Tendencia a la Tierra, el hermano del señor Po, entonces, que supuestamente sí era cierto todo esto, entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Y ahorita lo que ustedes temen es que también sean desalojados. Así es, tememos ser desalojados igual. ¿Cuántas familias hay en esta colonia? Híjole, aquí sí somos en total por todas las que ahorita han estado desalojando, aquí hay un por medio de dos mil. ¿Y a cuántas han desalojado hasta el momento? Pues hasta ahorita quiero creer que son como cien o pasaditas de cien tal vez. Bueno, son las de ayer. ¿Y antes no habían desalojado a nadie? No, no. ¿Es el primer desalojo? Es el primer desalojo. Pues ahí está. Sí, 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 gracias, hasta luego. Pues ahí están las palabras de Doña Tere, fundadora de aquí, de esta colonia Anacarreto, y como le decía, también antes de la entrevista, pues, hay familias que también pues temen ser desalojadas. Pues aquí está esta situación y decíamos, las familias que están pues temerosas y también en otros casos, las que fueron desalojadas, pues ya repetimos, pues están aquí ya levantando lo último que les quedó. Ya no hubo de otra, también nos decía hace rato Doña Tomasa, más que irse tras el operativo ayer de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues esto es lo que está aconteciendo aquí en la colonia Anacarreto, un día después, a un día después del operativo de desalojo que se llevó a cabo el día de ayer, le decíamos con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo soy Alejandra Herrera, le agradezco y le invitamos a que nos siga a través de nuestra fanpage Portafolio Veracruz y también a través de nuestro portal informativo www.portafolioveracruz.com. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.